Muy buenas tengan todos, como ya les había comentado, estas tutorías se van a manejar por medio de videotutorías, como así se llaman en la UNED. Bueno, lo que vamos a tratar hoy sería la segunda tutoría, capítulos 3 y 4 del libro, y comenzamos con el capítulo 3. Bueno, iniciamos con el capítulo 3, que es estrategia de operaciones, en ese se abarcarán lo que son los pilares de la operación sostenible y lo que son las opciones tecnológicas para las operaciones de las empresas. Aquí se manejan cuatro perspectivas, principalmente tenemos lo que es la financiera, la cual se asocia a los procesos de finanzas y contabilidad, la perspectiva cliente, esa se refiere a los procesos de mercadeo y ventas, cómo vamos a hacer para llegarle a ese cliente, la perspectiva de procesos, eso depende de las operaciones de la empresa en sí, y la perspectiva gente, esa se relaciona con los procesos organizativos que cumple la empresa en sí para llegarle a nuestros clientes deseados. En la página 68 del libro tenemos lo que es el cuadro 7, que es el mapa estratégico de decisiones con enfoque en sostenibilidad. Acá nos encontramos lo que son las diferentes perspectivas, lo que son los tipos de decisiones y el enfoque que le vamos a dar a estas. Dentro de lo que son finanzas, tenemos el tipo de decisiones que se van a tomar, es únicamente finanzas y contabilidad, es decir, meramente valores numéricos. El enfoque que buscamos es que se dé una distribución justa de los beneficios, que las operaciones sean viables a largo plazo. ¿Esto por qué? Porque uno podemos planear a corto plazo, pero las que realmente funcionan para una empresa son las que hacemos a largo plazo. También el otro enfoque que se busca es construir con la comunidad. Esta es, como lo hemos visto anteriormente, es la comunidad anfitriona, que tiene que tener un equilibrio con todos los enfoques, ¿verdad? Lo que se refiere a lo que es al cliente, este tipo de decisiones sobre mercado y ventas, cómo vamos a hacer para llegarle a ese tipo de cliente, qué decisiones vamos a tomar. Para eso también existe un departamento, sin embargo, es bueno que lo conozcamos. Dentro del enfoque es la experiencia significativa para el turista, o sea, crearse una experiencia al turista para que él se sienta atraído hacia nuestro servicio. Favorecer el entendimiento intercultural. Esto, como lo hemos, se lo mencioné la vez pasada, nosotros nos vamos a ubicar en una comunidad. Debemos respetar todas las partes sostenibles de la comunidad, ¿verdad? O sea, ser totalmente sostenibles y tratar de aculturizar lo menos posible a esa comunidad. Dentro de los procesos, perdón, el tipo de decisión que se va a tomar es meramente operacional. Acá buscamos optimizar recursos, tanto desde la empresa como los recursos naturales, favorecer la conservación de los mismos recursos, monitorear la sostenibilidad de las operaciones y facilitar el acceso a todas las personas, indistintamente si de género, sexo, religión, incluso educación. Lo que es la perspectiva de gente, aquí se toman decisiones meramente organización. Aquí el enfoque que se busca es buscar o generar un empleo de calidad para las personas, respetar la cultura, la comunidad anfitriona, su patrimonio y sus valores. Es muy importante ya que, como les decía en la tutoría pasada, si no estamos bien con la comunidad anfitriona, pues vamos a tener problemas muy graves, ya que vamos a ser rechazados y no nos van a dejar trabajar de la mejor manera. Ahora, igual debemos velar por lo que es la equidad de género, tanto buscar, como les digo, que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones de trabajo y las mismas garantías, al igual que por su raza, su color, por religión. Es más, aquí tenemos que ser, no debemos discriminar a ningún tipo de personas, mucho menos lo que es el turismo. Si nos dedicamos al turismo, tenemos que aprender a respetar lo que son las culturas, lo que son los diferentes géneros y las diferentes inclinaciones de tanto nuestros turistas como nuestros empleados. Ahora bien, tenemos lo que son los pilares de la operación sostenible. La operación de la empresa se refiere al conjunto de actividades diarias que ocupan todas las personas relacionadas con la misma empresa. Acá también es importante tener en cuenta lo que es el concepto de que son las TIC, que son tecnologías de información y comunicación. Dentro de los pilares de la operación sostenible tenemos lo que es la misión de acción, eso lo vamos a ver más adelante. Son decisiones sobre prácticas sostenibles que va a realizar la empresa y más que todo estos pilares los deben tener muy en cuenta lo que es el administrador y los dueños, o sea, los que están encargados directamente del negocio, que ellos son los que están más estrechamente relacionados con lo que es la operación de la misma. Tenemos lo que es el servicio de acción. Aquí se van a ver varios aspectos como lo que es ubicación, acceso, logística y comunicación y lo que es cumplimiento de acción, que son los permisos, licencias, tecnología para apoyar la gestión. Por así decirlo, la parte más engorrosa, más que todo por los que son permisos y licencias, ya que tenemos que ver mucho con lo que es el gobierno local, que en este caso serían las municipalidades, o aquellos que nos permitan o nos den lo necesario para poder elaborar y desarrollarnos en cierta comunidad. Este que les presento es el cuadro 8 de la página 70 del libro, donde nos hace una especie de resumen de los principales elementos que contribuyen o que se encuentran dentro de lo que son los diferentes pilares. Dentro de lo que es el servicio de acción, dice que es ofrecer la experiencia significativa al turista, esto es de darle la mejor satisfacción al cliente o al turista en este caso, que ellos se sientan contentos para crear ese sentido de pertenencia a la empresa, ya que no solo es venderles un servicio, sino que ellos se sientan que son parte de la empresa y crear fidelidad a la misma. Para optimizar el uso de recursos, tanto naturales como los de la empresa, los financieros, tratar de capacitar al personal para que ellos estén en la misma dirección que nosotros, que nuestra empresa y a la vez nuestros empleados van a guiar a los turistas en esa misma dirección, más que todo en la parte de uso de recursos naturales. monitorear la sostenibilidad de las operaciones, que viene siendo exactamente lo mismo, buscar un equilibrio entre todas las partes para evitar al máximo posible afectar la naturaleza o los recursos naturales que nos rodean. En la parte de misión en acción, tenemos lo que es la distribución justa de los beneficios, asegurar las operaciones viables a largo plazo, como les decía al principio, toda empresa tiene una visión a largo plazo, ninguna va a tener una visión a corto plazo porque una empresa se crea para subsistir con el tiempo, no vamos a crear una empresa y decir que en cuestión de un año ya cerramos porque era lo que queríamos, ¿verdad? sino que buscan la perpetuidad de la empresa con el tiempo, favorecer el entendimiento intercultural, promueve el respeto a la cultura de la comunidad anfitriona, como les decía, si estamos en Guanacaste, vamos a tener que respetar la cultura de Guanacaste, si vamos a ofrecer productos, ojalá que sean productos guanacastecos, que sean creados por la misma comunidad, y si vamos a ofrecer un servicio de restaurante, pues ofrecer un menú variado, pero que tenga principalmente lo que son elementos propios de la zona en la que estamos ubicados. Lo que es la parte de cumplimiento de acción, generar empleos de calidad, acá lo importante, normalmente las empresas se encuentran en zonas rurales, eso no significa que me dé a mí como empresario la potestad de ofrecerle un trabajo cualquiera a las personas y mal remunerado, solo porque son de comunidades rurales, y tal vez no tienen la misma incapacitación, el mismo estudio que tenemos la gran mayoría que vivimos en, por así decirlo en la ciudad, entonces ofrecerles empleos de calidad asegurándoles que ellos van a obtener los mismos tratos y los mismos beneficios que cualquier otro que tenga un título, y es más, a mí como empresario asegurar de que esa persona que estoy contratando tengo que darle la capacitación necesaria para que se puedan desarrollar de la mejor manera en nuestra empresa, esa es una manera también de construir a la comunidad. Un ejemplo de eso es varios hoteles que tratan de que llevarse bien con la comunidad anfitriona, les ofrecen programas de capacitación como Punteslita, ellos es un ejemplo en lo que es esta parte de cumplimiento en acción, ya que ellos capacitan el personal, tratan de buscar personal solamente de la comunidad, ya buscan personal fuera de la comunidad cuando son impuestos que no encuentran el personal adecuado, sin embargo ellos se han encargado de ir capacitando a las personas de la comunidad para que puedan realizar bien sus labores, favorece la conservación tanto de todos los recursos, vela por la equidad de género, como les decía, tratan de que tanto la mujer como el hombre tengan las mismas condiciones y las mismas garantías de ley a la hora de trabajar en una empresa, eso es una ventaja que tenemos normalmente siempre en turismo. A pesar de que aún existe una brecha muy grande en muchas empresas, en muchas carreras, por así decirlo, entre lo que es el hombre y la mujer, en turismo tratamos de buscar una equidad, tratar de que tanto el hombre como la mujer hagan el mismo trabajo siempre y cuando no sean trabajos muy forzados, verdad, tratar de, siempre se trata de pagarles igual, tienen exactamente los mismos derechos y beneficios, entonces es algo que en turismo siempre nos hemos caracterizado por eso, tratar de buscar la equidad de género. Facilitan el acceso a todas las personas, para nadie es un secreto que nosotros sobrevivimos del turismo, por eso se llama turismo, indiferentemente del lugar de donde vengan, de su credo, de su raza, de su orientación sexual, nosotros tenemos que tener acceso a todas las personas, inclusive ahora con lo que es la ley 7600, que es una gran ley que se ha creado en nuestro país, se creó por ahí del, antes del 2000, que lo que busca es este, igualdad de oportunidades para todas las personas, eso es un tema que se ha ido metiendo mucho, sin embargo muchas empresas, hoteleras, restaurantes lo han dejado de lado, ya que no hemos tenido como que ese auge en nuestro país de tener ese tipo de turismo, pero ya eso es otro tema que quizás se entretemos más adelante en, en, en otra parte de la carrera para que ustedes puedan estar, estén más atentos a eso, si a alguno le interesa pueden revisar bien lo que es la ley 7600 y lo que es su, sus regulaciones para que estén más informados al respecto. Bien, continuamos con los elementos del servicio de acción, acá uno de los aspectos, la parte de ubicación, esto de ubicación se ha pasado ya de lo tradicional de estar en una empresa en una parte ubicada directamente, ¿verdad? Ahora con lo del COVID se ha dado mucho lo que es el teletrabajo, entonces la ubicación de la empresa se ha distribuido por cientos de lugares, ya que sus empleados se encuentran en diferentes partes del país y están realizando lo que son las labores oportunas de la empresa. Entonces, como podemos ver, gracias a la tecnología, pues esta ubicación se ha ido expandiendo por así decirlo, el pasuelo tradicional a algo más personal, podríamos llamarlo. Dentro de la ubicación tenemos lo que es la parte de acceso, acceso al lugar directamente, también tenemos que tomar en cuenta lo que son los posibles impactos en el ecosistema, lo que es la cercanía de atractivos, clientes y proveedores. Esto es muy importante, ¿por qué cercanía de atractivos? Si somos una empresa de turismo, tenemos que ofrecerle algo al turista? Ya sea, si somos un hotel, pues yo como turista no estaría contento con solo llegar a hospedarme a un hotel, aunque lo tenga prácticamente todo. Yo soy un tipo de turista que le gusta aventurarse, me gusta mucho andar por todo lado, metido entre el bosque, visitar cascadas, en fin. Entonces, de ahí la importancia de la cercanía de los atractivos. Así como soy yo, hay muchos que les encanta aventurarse por todo lado, ¿verdad? Tener cercanía de los clientes, esto es para permitirle al turista llegar de la mejor manera. No hay nada más feo que hacer una reservación en un lugar y que no haya un acceso, que eso lo vamos a ver más adelante, un acceso oportuno para poder llegar a ese lugar. Les comento más o menos, yo tuve la oportunidad, yo estudié en el CUC, el Colegio Universitario de Cartago, hicimos una gira a Manuel Antonio. Nosotros, tal vez por la idea de hacer gira, no le pusimos mucha importancia al nombre de Losh a donde íbamos, se llamaba Pecari Losh, similar a Precario, realmente nunca lo habíamos, ¿cómo se llama esto? Habíamos relacionado de esa manera, pues cuando llegamos, pues nos dimos cuenta, pues que sí le hacía honor al nombre, ¿verdad? Ahí el acceso y lo que era la ubicación, una ubicación pues en lo alto de una montaña, no estaba tan cerca de ningún tipo de atractivo, únicamente tenía una buena vista, ya que había que trasladarse a hacer un canopy o lo que fuera, había que caminar por lo menos media hora para llegar a lo que eran los servicios. Para lo que eran los proveedores, los proveedores tenían que dejar la mercadería una hora, hora y media de camino en el pueblo y ahí tenían que subirlo a caballo, entonces la ubicación no era la más adecuada y para los clientes, pues a nosotros nos vendieron un paquete que realmente por ser estudiante nos cobraron muy barato y nos aventuramos. Es buena la aventura, pero no ese tipo de aventura, ya que tuvimos que pasar ríos que nos llegaban para arriba de la cintura con todas las maletas al hombro, nos ofrecieron caballos y únicamente habían dos caballos para 30 personas, una habitación que éramos 30 estudiantes, donde si acaso habían cuatro habitaciones, entonces en cuatro habitaciones tuvimos que acomodarnos 30 personas, fue una cosa totalmente terrible y hasta nos hicieron una huelga, nos dejaron en la copa de un árbol, se fueron los guías y nos dejaron a todos botados en la plataforma del canopy y a medianoche porque era un canopy nocturno. Sin embargo, son experiencias que a nosotros como estudiantes, pues nos gustó porque éramos jóvenes, pero si eso se lo vamos a hacer un turista, pues sabemos que no van a volver, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Ahí que lo importante es tener el personal calificado. En ese caso, para continuar con el mismo lugar, yo creo que ya está cerrado. El personal no está realmente calificado para manejar una cantidad de personas como las que íbamos. Como les digo, ellos hicieron huelga, nos dejaron botados y como si nada, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre lo que es esa consideración. Tiene que haber una disponibilidad de servicios, tantos básicos como electricidad, agua y teléfono. Nosotros, como les digo, en el CUP éramos buenos para andar metidos entre lugares que tal vez nadie conocía, eran pocos conocidos o estaban realmente abriendo. Nos pasó en Isla del Caño que no teníamos servicios básicos cuando fuimos. Tuvimos una gran aventura igual. Estaban empezando a salir los celulares. Eso significa que estábamos algo viejitos, ¿verdad? Entonces, la señal era muy escasa. Tuvimos un problema ahí con un bote y tuvimos que quedarnos a la deriva por hora y media porque no teníamos manera de comunicarnos con ningún tipo de vecino o de otro lanchero que estuviera cerca para que nos llevara lo que era el combustible necesario para salir. Y los encargados del turno llevaban ni siquiera un radio de comunicaciones. Entonces, hay que tener siempre en cuenta lo que son esa parte, ¿verdad? Bueno, tiene que haber una disponibilidad de bienes raíces. ¿Esto por qué? Porque si nosotros como empresa nos queremos extender, pues tenemos que crecer. Tenemos que tener la posibilidad de que tenemos terreno, ¿verdad? O tenemos quien nos ayude a conseguir un terreno más amplio. Bueno, tenemos que tener las disposiciones legales sobre el desarrollo de esa zona que se cumplan lo que son los planes reguladores de cada municipalidad y tendencias del destino turístico. Acá lo importante es que si vamos a poner una empresa de turismo de aventura, pues no lo vamos a llevar al centro de San José, por así decirlo, porque la única aventura ahí sería que tratar de salir librados de algunas zonas que no nos asalten. Si no, sería como tratar de buscar las zonas adecuadas con respecto al tipo de turismo que andamos buscando. Si queremos implementar un turismo de aventura, pues vamos a buscar cerca de un río, si ya sea vamos a hacer un rafting o si queremos hacer algún tipo de canopy, buscar las condiciones para poderle ofrecer a ese turista y que no tenga que trasladarse tantas distancias del servicio que nos estamos ofreciendo al lugar de donde se va a dar el servicio. En lo que es la parte de acceso, esto es muy importante, como les comentaba lo de la parte de Pecari. Acá, bueno, dice que si existen problemas de acceso, se puede buscar una nueva ubicación o bien crear una aventura para acceder a ella. Las aventuras son buenas, pero siempre y cuando no lo tomen por el ejemplo de Pecari. Verdad que en vez de ser una aventura, se convirtió en algo extremadamente peligroso. Incluso uno de los compañeros salió lastimado porque de los pocos caballos que habían, él lo agarró, se montó y el caballo se desbocó. Y lo que lo fue a parar al compañero fue un alambre de tender ropa. Y él quedó con el alambre marcado en el cuello como por un mes. Entonces, tratar de buscar esa aventura, pero que sea insana o que sea... que no vaya a poner en peligro lo que es a los clientes, ¿verdad? Tratar de que ese turista salga totalmente satisfecho, que se haya llevado a su aventura, pero que no haya corrido en sí lo que era su vida en peligro. Como les mencionaba la ley 7600, esta ley de la igualdad de oportunidades es más que todo sobre las personas con algún tipo de discapacidad. Nos habla sobre igualdad de oportunidades para estas personas. Tratar de acortar esa brecha que existe en este momento hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Lo vemos mucho en restaurantes que tal vez las mesas no son adecuadas, el tamaño no tienen el tamaño adecuado para que pueda ingresar una persona en silla de ruedas. Entonces, lo que son los baños, abren únicamente hacia un lado o lo que es las barras para ayuda de las personas con discapacidad no lo tienen. Tenemos muchos tipos de discapacidades. De esto les puedo hablar horas porque mi tesis de la universidad fue sobre ese tema. Entonces, tengo bastante conocimiento. Existen muchos tipos de discapacidad. Tenemos lo que son las visuales, las auditivas. Entonces, tenemos que buscar la manera de que ese acceso sea adecuado para todas las personas. Incluso en un hotel, los front decks o la recepción en este momento no están adecuados si nosotros recibimos a algún tipo de personas con un problema en anismo. ¿Por qué? Porque se van a sentir incómodos, no los vamos a poder dar un servicio adecuado. Ya tendríamos que adaptar lo que es la recepción para poder recibir personas de ese tamaño. ¿Qué es lo que pasa con la ley 7600? Pide muchas cosas y tal vez llegó no tarde, pero hubiera sido mejor antes. Cuando en nuestro país estaba desarrollando lo que era la parte turística. ¿Por qué? Porque ya todos los hoteleros tienen sus hoteles, sus negocios instalados y muy pocos van a aceptar lo que es hacer esos cambios que la ley les exige. ¿Por qué? Porque llevan mucho costo. En un hotel se les pide el 10% de habitaciones disponibles. ¿Qué es lo que hacen la mayoría? Bueno, en el que yo estuve en Guanacaste, lo que hicieron fue que agarraron las habitaciones de planta baja y les pusieron únicamente el rótulo de personas con discapacidad. Y en el baño nada más le pusieron una barra. Listo, ahí está su 10% del total de las habitaciones del hotel para personas con discapacidad. Y eso no es realmente lo que busca la ley. Pero hay portillos que la ley no puede cerrar o tal vez no tiene la potestad todavía que los empresarios hoteleros aprovechan para hacerlo de esa manera y no debería ser. Otro de los elementos del servicio de acción es la parte de logística. Acá no solo se relaciona con insumos o productos, sino que también con las personas involucradas en el servicio y su movimiento. Algo muy importante que nos dice el libro es que la mayoría de empresas hoteleras o de hospedaje dependen de lo que es el flujo de turistas de acuerdo a la temporada. Ahora tenemos una temporada muerta realmente, aunque se están reactivando de alguna manera, por así decirlo, lo que es la parte del turismo nacional, pues no son muchos los que van a ir a visitar porque en sí el desempleo ha crecido enormemente y con las restricciones que hay en este momento pues tampoco el turismo nacional va a poder llegar a esos lugares de esparcimiento. Acá también dentro de lo que son esta parte de flujo de turistas muy importante que debe tener la empresa y tener en su parte logística es que hacemos con un booking. Esto los que trabajan en hotelería saben que son los clientes que no tienen reserva y que tal vez llegaron a la zona y andan buscando únicamente un lugar donde hospedarse. Entonces es una parte que nosotros debemos aprovechar y ofrecerles el servicio y de una entrada extra que se está ganando lo que es la empresa, el hotel en sí. También se maneja lo que es la parte logística, lo que es la parte de transporte de clientes y colaboradores. Esto no solamente es que hayan buses de la zona, al contrario, si vivimos o si vivimos, no, si estamos en una zona donde el transporte es muy limitado, pasa en lo que es la parte de tambor. Yo trabajé por tres años en Barceló Tambor. Ahí, Dave, no sé ahora, pero cuando yo trabajé el transporte público era completamente limitado. Se dependía de lo que eran los horarios de ferry. Entonces, si el ferry era tres veces al día, pues el bus pasaba mucho cinco veces por día. Entonces, hagan cuenta, desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, tres buses es relativamente muy poco. En sí no es nada. Entonces, acá teníamos que ver, bueno, los del hotel tenían que ver cómo hacer para que los empleados que vivían en las zonas aledañas pudieran llegar a tiempo a desarrollar sus labores en el hotel. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues se hacían contratos con empresas de autobús o taxis para que ellos se encargaran de jalar a los colaboradores de las diversas áreas o comunidades vecinas al hotel. Eso tenía un costo y normalmente, por ley, se supone que no se lo deben cobrar a los empleados, pero algunas empresas les cobran un monto significativo que puede ser incluso hasta de 100 o 500 colones por quincena, dependiendo del hotel, ¿verdad? Al igual de lo que es este, un hotel como Barcelona Tambor tiene, puede ser que el 40% no son de la zona, viven dentro de las mismas instalaciones del hotel, entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo ofrecerles las condiciones adecuadas. Ahí tienen lo que son habitaciones para lo que son empleados. Entonces, esto entra en lo que es la parte de logística. En lo que es la parte de transporte de clientes, es cuando nosotros le vendemos algún tipo de tour o algún tipo de transfer, ya sea de nuestro hotel al aeropuerto, el aeropuerto hotel, o bien de nuestro hotel a otro hotel o nuestro hotel a algún tipo de servicio o tour que vayan a realizar. Entonces, todo eso entra en la parte de logística. Otra parte es el aprovechamiento de materias primas. Muy importante acá es que lo que es la parte de sostenibilidad busca que nosotros como empresarios hoteleros busquemos proveedores de la zona, que ya sean por materias, por insumos de materia prima, ya sea para los restaurantes, sean blancos, en fin, lo que podamos conseguir dentro de lo que es la comunidad anfitriona, pues es algo muy importante porque eso nos abarata costos. Entonces, ya si dentro de la comunidad no existe alguna empresa proveedora de esos servicios, pues buscaríamos las empresas donde fuera necesario que nos brindan los servicios que estamos necesitando. Por ejemplo, si notan, Maica es un ejemplo de distribuidor de materias primas, ya que ellos prácticamente le consiguen a uno de todo lo que se necesita en la parte de cocina, igual que Belka. Entonces, tener muy en cuenta eso, lo que es la alimentación de turistas en tour, los que han tenido la oportunidad de hacer rafting en el Pacuare, tal vez han tenido la oportunidad de ver cuando uno va en el tour. Cuando yo lo hice, a la par de nosotros pasaron varios kayak, varias embalsas cargadas de comida, que es lo que hacían que más adelante, río abajo, en una de las playas del río, como le llamamos nosotros, ellos paraban y alistaban un buffet y ellos estaban esperando un grupo de turistas que venían o que iban a empezar lo que era el tour de rafting. Entonces, los esperaban, por así decirlo, en la mitad del recorrido, les daban un refrigerio y ellos le dieron beneficio extra y algo bastante particular para los turistas, que les encantaba. Entonces, una parte de eso hay que tomar en cuenta. Si vamos a ofrecer algún tipo de alimentación en tour, por otro ejemplo, los viajes a San Lucas o a Isla Tortuga, donde se les da diferentes tipos de comidas dentro de lo que es este, tanto en el catamarán o cuando lleguen a lo que es a disfrutar las playas. También coordinar los procesos del tour o servicio. Entrega de documentación de viaje. En este caso, se recomienda sea papel o digital. A nosotros queremos ser una empresa, tener venta sostenible y si vamos a aplicar por lo que es el CST, todo debe ser digital. Debemos evitar lo que es la entrega de papel físico para evitar lo que es contaminación. Todo esto con el fin de marcar la estrategia de sanidad, procurando una operación amigable con el ambiente y la comunidad anfitriona. Como les dije anteriormente, lo que es sostenibilidad busca lo que es un equilibrio entre lo que son todas las partes, lo que es la parte económica, la parte de comunidad anfitriona y lo que es la parte del medio ambiente. Tenemos que buscar ese equilibrio para que seamos realmente una empresa sostenible. Más adelante lo vamos a ver y durante la carrera, los que están empezando y los que han tenido la posibilidad de ya llevar varios cursos, van a ver que todo se relaciona mucho con lo que es sostenibilidad, lo que es la parte del CST. Entonces, esto es lo que se busca. Buscar la sostenibilidad, un equilibrio directamente de lo que es nuestra empresa, con lo que es la comunidad anfitriona y lo que es el medio ambiente circundante. Otro elemento importante dentro de lo que es el servicio de acción es la parte de comunicación. Aquí hay algo muy importante que nos dice que es que cuando un turista inicia un viaje, se construye una experiencia irrepetible que debe cumplirse en las fechas definidas. Aquí lo importante es que si no hay una comunicación efectiva dentro de lo que es la empresa, tanto con clientes, con proveedores, grupos de interés, en este caso podemos llamarlo lo que son los empleados. Si no existe esta comunicación estrecha y de buena manera, pues la empresa no va a surgir, ya que pasa como en las casas. Si no hay comunicación entre la familia, pues no llegamos a ningún lado. Todo va a ser en pleitos, todo va a ir de mal en peor, como decimos. La comunicación en la parte de turismo es un momento importante, tanto con clientes, porque ellos nos van a decir, nos van a dar, aunque a muchos no nos gusten, lo que son las sugerencias o quejas. Esto, en vez de tomarlo como una parte negativa, lo tenemos que tomar como una parte positiva, ya que nos están diciendo en qué estamos fallando y qué debemos mejorar. Eso es lo que nos dicen los clientes. Entonces, comunicación con los proveedores, ya que debemos planear bien lo que es este, bueno, eso se va a encargar el gerente o el administrador, planificarlo por semana o por mes. Entonces, con los proveedores debemos planear qué productos vamos a necesitar para atender a esos clientes que vamos a recibir de la mejor manera. Si estamos en un restaurante y, por ejemplo, tenemos un evento programado o se nos viene lo que es un día de la madre, un día del padre, en fin, cualquier actividad. Si nosotros no tenemos una estrecha relación, una buena comunicación con los proveedores, entonces no vamos a poder brindar bien el servicio porque quizás no le hicimos bien en el pedido a los proveedores, no hicimos un buen análisis de lo que íbamos a tener, vamos a perder clientes, se nos van a enojar y muchas veces los proveedores se nos van a enojar también. ¿Por qué? Porque tal vez uno, por salir del agua, ok, me quedé sin cerveza, llamo a la cervecería porque vi que el camión anda por ahí. Mira, fulanito, es que me quedé sin cerveza, dame tanto. Y normalmente esos camiones ya andan con pedidos previstos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan roces entre el proveedor y el empresario y la comunicación se pierde, incluso llegamos a perder ese mismo proveedor. Grupos de interés, como les decía, aquí podemos tomar en cuenta lo que son los empleados, y una parte muy importante y que todo turistólogo o todo el que trabaja en la parte de turismo somos buenos para hablar. Es una realidad, hablamos con todo mundo, que si no saben inglés, si es un grupo de gringos o de personas que hablan inglés, pues ahí metemos la cuchara, aunque no les entendamos nada, pero el asunto de nosotros como que trabajamos en esta industria es crear esa comunicación. Entonces, esa comunicación va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy comunicándome con el turista, estoy dándole la confianza al turista o al cliente, viendo que yo soy una persona de confianza. Entonces, muchas veces hay clientes que son quejosos, otros que en realidad no lo son, que tal vez ven las cosas y se lo guardan y los perdemos, pero a la hora de establecer nosotros o los empleados una comunicación con ese turista, ellos van a tener la confianza para decirle al empleado las cosas que están fallando. Y la responsabilidad mía como empleado es comunicarle a mi jefe lo que me está diciendo ese turista para mejorar lo que es la empresa. Muchas veces ellos no lo hacen con tal de no buscar problemas, lo que son los turistas, pero nosotros tenemos la obligación de que si ellos nos cuentan y es algo que nosotros podemos ayudar a mejorar, pues tenemos que comunicarlo a los superiores y tratar de ver la manera en cómo solucionarle tal vez, que no fue una queja directa, lo que nos dijo el turista, tratar de solucionar ese malentendido o ese problema que ellos tienen, esa incertidumbre, para que ellos se lleven la mejor satisfacción de parte de nosotros. También tengo lo que es el aprovechamiento de las tecnologías móviles, pues ahora vivimos en un mundo totalmente tecnológico donde todos tienen sus tablets, todos tienen su computadora, sus teléfonos inteligentes, entonces tenemos que sacar el provecho de todo eso. Acá entra mucho en juego lo que son las redes sociales, que ustedes lo saben bien, que cualquier quejita o algo que no me gustó de donde estoy hospedado, del restaurante donde estoy comiendo, pues lo califico directamente. Muchas personas ingresan a lo que es la parte de Facebook y revisan, ok, voy para el hotel Los Tres Patitos, quiero ver, y si vemos solo comentarios negativos, pues yo no me voy a meter. O si me dicen que la comida es pésima, entonces me voy a ir a buscar los cuatro patitos, en vez de Los Tres Patitos. O si bien me dicen que la comida de Los Tres Patitos es lo más sabroso que hay, entonces voy a ir a buscar a Los Tres Patitos o al Hotel X. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que es la parte del aprovechamiento de tecnologías móviles para así ofrecerle un buen servicio tanto al turista, también con nuestros proveedores. Mantener una buena comunicación con ellos de esta manera. Como les decía, nos ayuda a ver en qué fallamos y cómo mejoramos la comunicación con los clientes. Lo que les decía anteriormente, tener una estrecha comunicación con clientes para saber qué necesitamos mejorar y cómo lo podemos mejorar. Ya sea partes del menú, que por ejemplo en un hotel hay cosas que únicamente los clientes ven porque si sos gerente residente o estás acostumbrado a trabajar en una empresa, uno se acostumbra a ver las cosas muy normales y tal vez el turista dice, mira, es que eso está feo, pero para nosotros está bien. Entonces tenemos esa perspectiva de ese turista que nos está diciendo que estamos fallando en eso. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa comunicación que tenemos con el cliente y ver que estamos fallando, cómo lo mejoramos. Eso que va a crear que una fidelidad del cliente, del turista, hacia nuestra empresa, hacia nuestro servicio servicio y este va a volver. Hay un dicho que dice que un cliente satisfecho se nos va a generar unos tres a cinco clientes más o menos, pero un cliente satisfecho nos vamos a perder dentro de 20 o 50 personas, ya que este cliente satisfecho va a correr lo que es la bola de que me trataron mal, de que aquí, que allá, mira, le pueden decir, mira, mañana voy para Costa Rica. Entonces, él tuvo una mala experiencia y entonces se lo va a decir a él, mira, es que en Costa Rica me fue muy mal. Entonces, tal vez este turista que va a venir mañana se va a llevar o va a recibir la mejor atención, pero él ya viene indispuesto. Entonces, por más que lo vamos a tratar bien, él se va a llevar a una mala impresión de parte de nosotros. Entonces, la idea de comunicación y ver en qué fallamos y cómo mejoramos se trata de todo eso. tratar de ganar clientes e ir mejorando lo que son nuestros servicios y así evitar que estén, tener pérdidas a futuro. Continuamos con la parte de misión de acción. ¿Qué significa? Bueno, significa tener prácticas sostenibles. Uno de los aspectos importantes por lo que nos hemos caracterizado a nivel mundial es por ser un país totalmente sostenible y un país verde. Esto se ha dado gracias a las estrategias que se han ido implementando en el país por medio de lo que es el ICT y distintas cámaras o empresas dedicadas a lo que es el turismo. En este caso, el ICT implementó por ahí de los años 90 lo que es la parte del CCT o Certificado de Sostenibilidad Turística. Esto lo que busca es que las empresas, bueno, no es obligatorio, es solamente si la empresa lo quiere adoptar. al adoptarlo van a tener ciertas garantías, ciertos beneficios que les van a ayudar a desarrollarse más plenamente como una empresa sostenible, aparte que le va a dar de cierta forma un... ¿cómo se llama esto? Publicidad a nivel mundial ya que sería como una empresa reconocida. Igual, hay ciertos estándares o, bueno, hojitas que ellos llaman que van desde la 1 hasta la 5. Si tuvieran la 5, pues sería genial, es más reconocido a nivel mundial, sin embargo, muchas empresas han optado por tener por lo menos una o dos hojitas. Antes de 2019, 2018, 2019 más o menos, estaba lo que era el CCT.1, ahora estamos trabajando con la parte CCT.2.0, le llamaron así, que es un toquecito más exigente que el anterior, entonces las empresas se han ido como que sintiendo más amenazadas o... ha sido mayor el costo para ellos poder obtener lo que es la certificación. Ok, esta certificación como les decía les va a dar a la empresa un cierto puntaje que lo que les permite es ser reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional como una empresa que está abogando por lo que es la parte de sostenibilidad tanto los servicios que ofrece como al turista y lo que es la protección al medio ambiente. Dentro de lo que son los ámbitos que se manejan por el CCT es el entorno físico biológico que es la interacción entre la empresa y el medio natural circundante. Tenemos lo que es la planta de servicio que son los establecimientos de hospedaje se evalúan aspectos relacionados con los sistemas y procesos internos de la empresa. La parte de gestión de servicio es el que genera un producto o crear un producto turístico acorde con las tendencias del mercado como se los dije anteriormente si estamos en un o si vamos a trabajar con un mercado de tal vez un turismo natural no le vamos a ofrecer un tour por la capital porque ellos andan buscando naturaleza y no andan buscando ver edificaciones tenemos que tener en cuenta lo que es el cliente invitar al cliente a participar acá como bueno el hecho de invitar al cliente a participar es una parte de la operación sostenible tenemos que invitar al cliente a que sea partícipe valga la redundancia de los esfuerzos que está haciendo la empresa para ser sostenibles por ejemplo campañas de reciclaje a nivel interno invitar al cliente que si tienen productos de reciclaje ellos mismos lo seleccionen o que bien lo dejen aparte en la habitación cuando se van o se lo entreguen en la recepción si es vidrio si es plástico en fin el programa que tenga el hotel en ese momento o la empresa en ese momento para la parte de reciclaje esto aunque ustedes no lo crean es algo muy interesante porque el turista ya viene mucho turista viene con esa mentalidad vienen enfocados en que somos un país verde entonces ellos vienen con la idea de colaborar en la parte de reciclaje me pasó algo curioso en el último hotel donde estuve como gerente general que fue en guanacaste ahí lamentablemente los dueños era una bueno dueños y junta directiva decían que eran un hotel amigable con el ambiente en sí tratábamos bueno yo como gerente tratamos de ser lo más amigables buscando productos biodegradables y tratando de de minimizar los costos y maximizar las las ganancias en la parte de naturaleza ahí se tenía un programa de reciclaje que el cual no se cumplía realmente no no podíamos hacer nada yo como administrador pues tenía las manos atadas en ese momento porque igual aunque sea una parte de reciclaje hay que buscar una empresa o ver la manera en que ese reciclaje llegue a esa empresa para que se dé el debido proceso en ese hotel se tenían lo que eran los los basureros o bueno los los recipientes para cada para cada uso verdad el turista llegaba y reciclaba y que es lo que pasaba que el de jardines o el de mantenimiento llegaba agarraban todas las bolsas y todas iban para el mismo basurero esto se trató de mejorar pero cuando uno trabaja este con una junta directiva pues es bastante complicado y en una zona donde no existen programas de reciclaje directamente pues todo mundo lo echaba directamente el camión por más que uno tratara de hacer reciclaje pues no había los los elementos y los recursos económicos necesarios para tal vez trasladarnos de donde estábamos que era en playa hermosa hasta liberia con lo que era la parte de reciclaje entonces ahí se puede decir que engañábamos al cliente muchos se daban cuenta otros estaban contentos no es lo adecuado pero como digo hay que desmandado a veces no es culpado sin embargo hay que buscar la manera de de que el cliente colabore y uno como empresa reducir el el impacto negativo que tiene hacia lo que es la parte del del ambiente otra parte que se usa mucho con los turistas en hotelería es que se les pone brochures o folletos donde se les explica la parte en que el hotel quiere participar o está haciendo los los esfuerzos para ser sostenibles o mejorar mitigar los los el daño hacia el medio ambiente por ejemplo lo que es la parte de recursos ahorro de recursos se les solicita tal vez a los turistas que si no están utilizando o si van a salir del tour de la mañana a ver llegar en la noche pues que apaguen lo que son los aires acondicionados luces que no vayan a utilizar equipos este en eléctricos tratar de utilizarlos al mínimo porque muchos nada más llegan encienden el aire acondicionado se van para la piscina y tal vez están 4 o 5 horas en la piscina y el aire acondicionado full dentro de la habitación se sabe bien que el aire acondicionado en cuestión de 10 minutos ya está lo que es el área adecuada para poder estar si es una zona muy caliente entonces se les pide eso otra de las estrategias que se piden es que si usted desea que se le cambie lo que son las toallas pues las deja en el piso si bien no quiere que se cambien las toallas entonces que las dejen colgando en algún pechero o dentro del mismo este en baño entonces así evitamos lo que es un gasto en jabón y este en agua en lo que es este en blanco es innecesario como digo eso se invita al cliente no es que se obliga entonces muchos pueden ser conscientes así como vamos a encontrar muchos que no lo van a hacer entonces es algo que que hay que invitar al cliente directamente otra parte bueno que eh invitar al cliente a sembrar utilizando prácticas orgánicas eh algunos hoteles dan la posibilidad a los turistas de que tienen una huertita entonces los invitan a participar en la siembra y se les enseña lo que es la parte de de agricultura orgánica no todos lo tienen más que todo eso se maneja en la parte TRC turismo rural comunitario en donde hay empresas que están dedicadas directamente a esto pero son es bueno tenerlo en cuenta para este involucrar al cliente dentro de lo que es esta parte también se invita lo que es al cliente a conocer lo que son formas alternativas alternativas de generación de energía ya sea eólica solar biodigestores etc ahora se está dando un boom en lo que es la parte de Guanacaste que no se había dado anteriormente que es la parte de energía solar esto es algo muy bueno sin embargo aún siento yo que estamos en pañales en ese sentido ya que dependiendo la la empresa que controle lo que es la parte eléctrica en la zona pues nos puede dar por la jupa como decimos verdad en Guanacaste cuando yo estaba ahí nos ofrecieron muchos sistemas solares la inversión es muy 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 alta en realidad sin embargo va a ser recuperable con los años ellos ellos lo pronostican unos 5 años más o menos que se va a recuperar lo que es la inversión 5 o 10 años entonces hay que ver la manera en que convencer a los a los dueños realmente a de invertir en eso como les digo es una inversión inicial muy alta y se maneja bueno a nosotros nos ofrecieron de una manera muy extraña que era que nosotros la energía que se iba a generar mediante los paneles solares esta se iba a trasladar hasta el quien nos ofrecía la energía eléctrica ahí se iba a almacenar y ahí se iba a volver a dirigir hasta a redirigir hasta el hotel se iba a gastar lo que en teoría teníamos acumulado y el excedente iba a quedar guardado en teoría dentro de lo que era la empresa que nos nos brindaba los servicios eléctricos si el excedente bueno la capacidad que se había generado durante el día durante el mes no era lo suficiente entonces automáticamente pasábamos a lo que era nuevamente el servicio eléctrico de de la empresa y se cobraba el excedente de de electricidad que estábamos gastando siempre iban a cobrar aunque fuera energía solar nos iban a cobrar un un derecho de piso por así decirlo por ello estarnos guardando lo que es la electricidad que nosotros estamos este produciendo entonces por ese lado no no era como que muy factible entonces las empresas en ese entonces estamos hablando hace unos 4 años estaba más rejegas por así decirlo a entrar dentro de lo que era ese sistema hasta que se arreglaran lo que eran las partes de de eso verdad hacer un equilibrio entre lo que nosotros estábamos como hotel íbamos a a generar y ver la manera en cómo realmente íbamos a tener un control sobre lo que se estaba generando de parte de lo que eran los paneles solares que iba a tener cada cada hotel de la zona sin embargo bueno este es una parte que ha funcionado en algunos en algunas partes incluso aquí en Cartago aunque no lo crean hay algunos locales que tienen este energía solar y les ha funcionado muy bien claro aquí por tamaño que es estamos hablando de un supermercado de unos chinos que están acá por mi casa que no es tan grande como un hotel entonces los costos realmente fueron bajos para lo que fue la implementación de esos paneles solares pero en fin la idea de CCT es buscar esa esa manera y posicionarnos nuevamente a nivel mundial como un país totalmente verde y que buscamos lo que es la parte de sostenibilidad turística y el otro punto tenemos lo que es la parte de responsabilidad social empresarial esto lo que busca satisfacer las necesidades de los clientes y gestionar las expectativas de las demás partes interesadas ahora continuamos con lo que es la parte de cumplimiento de acción esto se refiere más que todo a lo que son permisos y licencias para muchos lo que es la parte más engorrosa más que todo por los trámites burocráticos que debemos realizar en nuestro país ¿verdad? estos trámites se realizan más que todo con gobiernos locales ya más en estas municipalidades hay municipios que son muy fáciles para sacar realmente lo que son los permisos hay otros que son muy engorrosos por ejemplo la municipalidad de Cartagüe anteriormente con el alcalde que teníamos era muy difícil sacar un trámite de estos esperemos que ahora con este nuevo alcalde pues haya más flexibilidad ¿verdad? dentro de esos trámites tenemos lo que es el registro patronal esto se hace en la caja de costalicencia de seguro social este es necesario para que el patrón de los colaboradores tengan acceso a lo que son los servicios de salud y otros beneficios tenemos lo que es el permiso de funcionamiento perdón esto es la institución encargada es el ministerio de salud la oficina de salud de ambiente humano nuestro caso es el ministerio de salud y tenemos lo que es los riesgos de trabajo esto es con el INSS el Instituto Nacional de Seguros esto es un requisito para que sean atendidos los colaboradores en caso de que sufriera un accidente dentro de la empresa o ahora con las nuevas regulaciones a la hora del traslado hacia lo que es este en realizar el trabajo ya sea que hay muchas empresas bueno ese seguro abarca desde el momento que usted sale de la casa y se dirige hacia su lugar de trabajo si yo vivo en Cartago y resulta que estoy trabajando en Guanacaste me encuentro días libres y me dirijo hacia Guanacaste nuevamente el hotel en que estoy pues este seguro me cubre desde que yo salgo de mi casa y es este lo podemos tramitar sin ningún problema tenemos lo que es la patente comercial y otras esto es el gobierno local o municipalidad esas patentes normalmente tienen un costo y se debe pagar una mensualidad que ya solo establece lo que es el municipio ahora por el asunto del COVID pues se están devolviendo muchas patentes entonces después de lo que pase esta pandemia va a haber una demanda grandísima de patentes comerciales tenemos lo que es la parte de registro tributario esto se hace con lo que es el Ministerio de Hacienda es un trámite bastante engorroso en realidad hay muchos trámites que se deben hacer para establecernos o estipularnos dentro de lo que es la legislación nacional como una empresa debemos estar totalmente en regla con lo que es la parte de tributación y ahora con lo que es el IVA pues tenemos que estarlo haciendo mes a mes es algo que normalmente las empresas buscan un contador que se encargue de esto y tenemos lo que es la parte de turismo que es la parte declaratoria turística que esto se encarga de lo que es el ICT directamente tenemos lo que es la parte de opciones tecnológicas pues como les decía anteriormente estamos en una época altamente tecnológica donde ahora todo el mundo tiene acceso a lo que es celular internet computadora entonces tenemos que aprovechar lo que son estos medios para trabajar de la mejor manera y directamente con el cliente para nuestra empresa una parte que debemos tomar en cuenta o debemos agarrarnos es de la parte de los chatbots esto ayuda mucho a lo que son las empresas y más que todo en la parte de consultas universidades lo están utilizando agencias de viajes lo están utilizando empresas que tienen lo que es la parte de whatsapp lo están utilizando ustedes tal vez lo han visto y algunos saben lo que es otros tal vez no lo saben es decir cuando hacemos alguna pregunta a alguna empresa automáticamente recibimos un mensaje de texto que nos dice que si deseamos información por favor comuniquémonos a tal número o hagamos tal cosa estos chatbots se programan de tal manera en que si yo llego y hago una consulta directamente ellos van a tener unas ciertas frases claves que si yo digo matrícula entonces él automáticamente me va a decir para matrícula comuníquese con este número si digo precios para precios como este otro número en el caso de hoteles ok si yo quiero una reservación si quiero información entonces con información él me va a dirigir tal vez a una página o si quiero ya reservar él me va a dirigir directamente a otra página o a un número en específico ya eso se programa según las necesidades de cada empresa de cada cada local y es una ayuda bastante en lo que es de materia de recursos de costos porque estaríamos utilizando una especie de robot o la tecnología y estaríamos ahorrándonos el costo de una persona que esté estén al pendiente lo que es manejar ese chat de la empresa ahora bien continuamos con el capítulo cuatro serían lo que son las estrategias sobre aspectos financiero contables dentro del contenido del libro vamos a encontrar lo que son elementos y herramientas básicas para la toma de decisiones servicios para la toma de decisiones financiero contables y servicios financieros para las nipets contabilidad de financiamiento la mejor estrategia financiera es la que procura que crezca el valor de la empresa básicamente porque las decisiones estarán basadas en el mediano y largo plazo y no en el corto plazo eso porque siempre vemos a futuro un futuro lejano como les dije al principio todo empresario quiere que su empresa perdiera por los años no buscamos generar algo a corto plazo porque estaríamos limitándonos mucho el objetivo financiero será hacer crecer el valor de la empresa y que la estrategia financiera esté ligada a las demás estrategias de operación mercadeo y organización tienen que ir de la mano porque tiene que haber un equilibrio entre los costos y los gastos que vamos a tener dentro de nuestra empresa tenemos que seguir el norte común que es la sostenibilidad que realmente es el fin común de lo que es la parte de certificado sostenibilidad turística lo que es la parte de sostenibilidad el administrador deberíamos mejorar sus conocimientos financieros o bien optar por servicios externos especialistas como les comenté en la tutoría anterior uno como administrador hotelero bueno en fin los que somos administradores los que estamos en turismo nuestro fuerte no son los números para la mayoría los que fuertes son los números pues dichosos verdad pero la gran mayoría de los que somos en la parte de turismo la parte fuerte nosotros es servicio al cliente difícilmente lo que son financieros vamos a hacer como expertos si debemos conocer lo que son la parte financiera debemos saber por lo menos lo más básico para que no nos metan gato por liebre y podamos manejar de mejor manera una empresa muchos de ustedes podrán tener la opción de ser gerentes o algunos son gerentes en empresas en hoteles en agencias de viajes en fin en cualquier tipo de establecimiento dedicado a lo que es turismo entonces la idea es que ustedes conozcan y que conozcamos como administradores lo que es la parte financiera para saber de dónde salen por lo menos los números y qué hacer con esos números hay muchos cursos que nos pueden ayudar en lo que es parte de costos en otras universidades que bien es un plus para que si tienen la posibilidad de sacarlo pues lo puedan hacer uno de esos es la Autur la Autur ofrece cursos virtuales en los que ustedes pueden estudiar lo que son parte de costos y así mejorar sus conocimientos en la parte de lo que es financiero contable otros tienen la posibilidad tal vez de trabajar en parte de contabilidad yo tuve la posibilidad de trabajar para Barcelona Angosta en la parte encargado de cuentas por cobrar nivel internacional entonces fue una experiencia curiosa que me ayudó mucho a comprender también lo que es la parte de números entonces si muchos tienen la posibilidad de tal vez de desarrollarse en esa parte a mí cuando me ofrecieron la parte contabilidad yo no sé nada de números pero de ahí voy y resulta que no les voy a decir que me gustó el 100% pero fue una parte de aprendizaje en lo cual ya me ayudó a desempeñarme como mejor administrador en las partes en las que he estado como gerente de restaurante y gerente de hoteles entonces los que tienen la posibilidad de tal vez enfocarse en esa área o tienen facilidad con los números pues sería primordial que buscaran algún lugar alternativo donde estudiar esa parte de costos directamente tenemos lo que son los elementos y herramientas básicas para la toma de decisiones financiero contables dentro de ellas tenemos lo que es el flujo efectivo el flujo efectivo es el movimiento del dinero lo más fácil de decirlo este considera lo que es el ingreso y salida de recursos en el tiempo lo que son sobrantes o faltantes de efectivo si uno está trabajando en la parte de administrador tiene personal a cargo o bien tiene lo que si es un administrador cajero como le suelen llamar algunas veces en algunos restaurantes tiene que saber que no todo es bueno o sea si tenemos sobrantes para mí como administrador si yo voy y le hago caja a usted en cierto momento y tengo un sobrante de dinero tengo que buscar y justificar de dónde viene ese sobrante porque qué significa esto que le estoy robando al cliente si tenemos sobrantes enormes podemos tener sobrantes pequeños porque puede ser que si recibimos dólares hicimos mal lo que es la conversión de dólares a colones y pues en ese lado estamos ganando por el lado de la empresa pero si tenemos algún tipo de sobrante en exceso entonces ahí se nos tiene que activar una alarma porque estamos robando en el cliente entonces eso no es bueno y lo que son los faltantes de efectivo eso es otra de las cosas que tampoco son buenas directamente ¿por qué? porque ahí le estamos robando al dueño y aquí entre nos el dueño prefiere que le robemos al cliente que le robemos a él o sea él prefiere tener ganancias a tener pérdidas y eso es algo que todos como empresarios o que queremos tener ¿verdad? nadie quiere perder dinero entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte del flujo efectivo buscar un equilibrio que no nos falte ni que nos sobre y si nos falta o nos sobra que esté justificado una justificación de vida puede ser que un faltante de efectivo puede ser un reembolso de un cliente entonces ya ahí tenemos que decir ok a veces queda una nota de crédito y eso lo tiene que manejar lo que es el departamento contable de la manera en que el dueño o las políticas internas de la empresa lo estipulen tenemos lo que es el revenue management esto significa ajustar los precios a la segunda ocupación con el propósito de maximizar los ingresos de utilidades en nuestro país se ve reflejado lo que son las ofertas de temporada baja ofertas de temporada baja ofertas turismo nacional que es cuando dejamos de percibir ese turismo en masa o ese turismo que nos mantiene que es el extranjero entonces tenemos que buscar la manera en cómo equilibrar los precios para salir con los costos que estamos teniendo en este momento costos de operación entonces ¿qué hacemos? bajamos precios ofrecemos empaquetes promociones ahora está muy complicado por lo que es la parte de COVID pues tenemos cero ocupación internacional fronteras cerradas esperemos que el primero de agosto se habiliten a cómo va la situación de aumento de casos realmente lo veo complicado que se vaya a habilitar fronteras y si se habilitaran fronteras pues si seguimos con la escalonada en casos diarios pues difícilmente vamos a ser atractivos hacia el turismo internacional pero ahora es donde entra en juego lo que es esta parte de revenue donde las empresas tienen que jugar por así decirlo ver la manera en cómo recuperar estos casi cuatro meses que hemos estado en cuarentena extendida entonces hay que ver la manera en cómo las empresas van a promocionar sus productos sus servicios a lo que son el tipo de turismo que vamos a recibir que esperemos que sea que sea pronto verdad según algunas indicaciones parecía que estaban abogando por lo que era el turismo de australia sin embargo bueno como han visto en las noticias australia está cerrando ahorita ciudades porque se volvió a reactivar lo que fue la pandemia en algunas ciudades algunos poblados y ahora con el cambio de ministro de turismo que tuvimos por el asunto del quebranto de saludo de doña María Amalia Revelo entonces vamos a ver cómo nos va sin embargo como les digo esto le va a tocar mucho tanto a las empresas como al ICT tratar de ajustar los precios para mejorar la ocupación que hemos tenido en cero en este momento entonces ahorita si tenemos un 5% en un hotel estamos hablando de ganancia con respecto a los meses anteriores que ha sido de cero otro punto importante tenemos que son los costos acá es indispensable para lo que es el análisis y control financiero se deben promover prácticas sostenibles que contribuyan a disminuir costos ahorro energía agua y uso de huertas en el caso de que una empresa o el el hotel tenga las posibilidades lo importante de los costos y que es un error muy común que cometen las las empresas pequeñas cuando abren es que no hacen un estudio detallado entre los que son los costos realmente ¿por qué? porque ellos piensan solo en ganar no saben que los costos que se nos van a generar a la hora de abrir una empresa o de mantener una empresa van a ser elevados principalmente al principio hay costos operativos hay costos de luz costos fijos que lo vamos a ver más adelante entonces tenemos que hacer un equilibrio entre lo que son los costos y ganancias que es lo que tenemos y donde queremos llegar principalmente si una empresa no tiene sus costos bien equilibrados pues le va a llevar a la quiebra para ponerles un ejemplo más o menos yo trabajé por todo lado fui gerente en Hooters ahí los costos de alimentación los teníamos que manejar en un 28% si nos pasábamos del 28 a un 30% ya el restaurante no era rentable entonces habría que ver ahí teníamos que jugar la manera en cómo minimizar esos costos y reducirlos mantenernos al 28% y si fuera posible menos del 28% cosa que realmente era bastante bastante este difícil porque estamos hablando de un costo del 28% es un costo muy bajo entonces nos nos exigían mucho y había que que jugar mucho en eso entonces había que hacer desde análisis de inventario análisis de recetas había que ver si el personal que estábamos manteniendo en el restaurante era el adecuado si no teníamos exceso de personal entonces había que hacer cambios drásticos despedir personal cambiar en algún tipo de receta cambiar productos buscar algún tipo de proveedor diferente en fin cuando uno entra en la parte de costos hay muchas cosas que analizar que sinceramente si uno tal vez como administrador no tiene ese conocimiento tenemos lo que es la parte contable pero muchas veces esa parte contable ese departamento contable nada más nos exige a nosotros como como administradores entonces por eso les decía el principio que es importante que conozcamos para más o menos ver cómo solventar algunos problemas continuando con la parte de costos tenemos lo que son los los costos se dividen en lo que son costos fijos y costos variables los costos fijos son los que no dependen de la demanda que tenga la empresa ya quiere decir eso que son costos que van a estar ahí sí o sí son costos que tenemos que hacer frente tengamos o no tengamos ocupación que es lo que está llevando muchas empresas en ese momento como les decía anteriormente a entregar patentes y a cerrar locales ¿por qué? porque son costos que están ahí presentes y tienen que hacerle frente en este caso un hotel si no tiene visitación pues no tiene como manera de hacerle frente a esos costos más que todo si son locales alquilados como pueden ver acá los costos fijos entran lo que son alquileres hipotecas sabemos que los bancos bueno dieron un lapso de tres meses y ese lapso pasó entonces ahora tienen que ver cómo recuperan ese dinero que perdieron los bancos por estos tres meses y uno como empresario en este caso no tiene la manera de recuperarlo porque la habitación sigue siendo cero entonces es un costo que va a estar ahí siempre presente lo que son servicios básicos hablamos de luz agua internet es un costo que va a estar ahí permanentemente tal vez puede disminuir por la falta de uso pero siempre vamos a tener que pagar un monto siempre va a estar presente lo que son salarios en este caso bueno muchas empresas optaron por cesar pero ya normalmente en ocupación bueno en manera normal los salarios son un costo que siempre tienen que pagarse gastos por publicidad los cargas sociales lo que es la caja y el INSS bueno lo que son los blancos los blancos en hotelería pues se suelen dañar mucho dependiendo el tipo de hotel si es un hotel de playa pues a cada rato se nos van a manchar los blancos por los productos que van a utilizar las personas para ir a la playa o utilizar en la piscina bronceadores cosas por el estilo lo que son pagos de impuestos y otros servicios los costos variables son los que se pueden relacionar con cada producto es decir recetas y productos esto nos puede variar porque podemos cambiar una receta de un producto tal vez no nos estaba resultando el proveedor que teníamos o el producto que estábamos utilizando para esa receta puede ser que se dejó de distribuir en el país o cualquier cosa entonces ahí cambia lo que tenemos cambiar lo que es el producto el conocer los costos permite tomar decisiones de mediano plazo acá se nos presenta una fórmula que es el costo total es igual al costo variable más el costo fijo entre la cantidad de producción esperada como les decía acá lo importante es que ustedes conozcan realmente lo que es la fórmula y de donde proviene cada elemento de estos porque normalmente en una empresa tenemos a alguien encargado de finanzas contabilidad y ellos son los encargados de darnos los reportes en que nosotros que requeramos si vemos si el departamento financiero ve que hay una fuga de efectivo pues ellos nos van a informar y nosotros como administradores tenemos que buscar la manera de solucionarlo la parte de servicios para la toma de decisiones financiero contables tenemos los servicios bancarios de asesoría esto normalmente son empresas bueno el banco que tiene personal capacitado directamente para asesorar lo que son las pymes entre ellas pueden ver lo que son los programas del banco nacional banco de costa rica también capacitación como plantillas para cálculos transacciones y acompañamiento financiero contables que estos son servicios directamente de los bancos ya si deseamos tener un mejor control interno podemos contratar lo que son servicios directamente profesionales en el área contable financiera y crear si no tenemos un departamento lo podemos crear si los costos no lo dan podemos conseguir una parte una empresa por aparte que nos colabore en ese sentido en el 2014 el ministerio de hacienda logró acuerdos necesarios junto con líneas aéreas y el ICT para que se incluyeran impuestos salida en el costo total del boleto aéreo esto permite que se simplifique el trámite para los pasajeros tanto nacionales como extranjeros para ir finalizando ya con lo que es esta tutoría tenemos lo que es la parte servicios de contabilidad que como les decía y en el CRT reiterado podemos subcontratar o ya tener directamente en la parte de la empresa hay ciertos requisitos que nos pidieron que es el ministerio de hacienda debemos buscar personas que sean miembros del colegio respectivo de contadores que tengan experiencias en el sector principalmente el que nos aboca a nosotros que es el turismo si bien estamos abriendo un restaurante pues busquemos a alguien que sea experto en la parte de costos de restaurantes las pequeñas empresas el administrador debe tener conocimientos básicos contables esto como les decía para que tengan la capacidad de interpretar los estados financieros que nos va a pasar este departamento contable y poder tomar en sí las decisiones pertinentes para mejorar en lo que estamos fallando como les decía si estamos en un restaurante y nos pasan que tenemos los costos muy elevados pues tenemos que ver la manera de cómo sufragar esos costos y tratar de equilibrarlos de la mejor manera si somos administradores que tal vez no tenemos conocimientos en el área pues vamos a irnos a buscar las salidas de efectivo por otro lado cuando tal vez puede ser que en un restaurante el principal este fuga está dentro de la cocina la parte de los cocineros que están interpretando malas recetas están utilizando malos productos o se está desperdiciando mucho producto por así decirlo que no están dándole rotación a los inventarios como tiene que ser entonces se está perdiendo producto valioso que lo está generando costos muy elevados entonces ahí es donde entra la figura del administrador que tiene que conocer por lo menos interpretar los estados financieros los que nos pasan en el departamento contable para tomar las decisiones respectivas y las decisiones adecuadas para mejorar esto dentro de los servicios de financiamiento se nos habla lo que es la ley 2274 que es la reforma integral de la ley sistema de banca para el desarrollo este lo que hace es facilitar los fondos para emprendimientos nuevos con instrumentos que incluyen los microcréditos capital semilla esto como les digo ya ahí tenemos que buscar capacitación directamente con los entes financieros adecuados que nos permitan salir adelante con esos temas y tratar de ver cómo mejorar algo muy importante acá es que dentro de lo que la parte financiera es una de las partes más importantes de toda empresa dentro de la tarea lo pudieron constatar muchos unos incluso me dicen que las empresas no se basaban en su parte estratégica en lo que es la parte financiera que ellos tenían en cuenta otros sinceramente para mí lo que es tener claro lo que es la parte financiera económica con un buen rumbo me va a generar que yo tenga poder llegar al norte que tengo cumplir los objetivos como empresa si no tengo un flujo efectivo bien estipulado pues siento que la empresa no va a surgir porque principalmente tengo que saber en qué voy a gastar y cómo lo voy a invertir entonces eso es lo que la parte financiera nos ayuda saber qué tenemos y cómo lo podemos invertir para lograr llegar al cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto como empresa eso sería lo que sería la capacitación la capacitación perdón la tutoría del día de hoy lo que serían los capítulos tres y cuatro los próximos tutorías van a estar igual en el mismo sistema se les va a habilitar con un tiempo pertinente para que la puedan ver y en lo que es ella la fecha de tutoría canalizar lo que son las dudas al respecto si tienen dudas al respecto si tienen algún comentario lo vamos a tratar el día de la tutoría que va a ser de una a tres de la tarde igual o si no lo pueden hacer mediante lo que es la plataforma por medio correo interno o bien a los correos que les hemos facilitado ya sea al mío directamente a la UNED o al de Keylor que es el encargado de la cátedra